Una vez tuve un sueño. Quiero que mi abuela sea feliz. Empezamos esta aventura hace cuatro años y no paré porque nunca la había visto tan feliz. Me enamoró con su sonrisa. Nos cautivó a todos los que nos veis. El mejor regalo que me ha dado la vida. Quiero compartir mi vida con ella hasta que nos separe. Quiero verla vivir. Mi sueño ya se ha cumplido. Ahora toca hacer realidad el sueño. Y quiero que nos acompañéis en esta gran aventura. Porque las personas mayores no son objetos inservibles. Y porque la edad es solo un número. Y os lo vamos a demostrar. Bienvenidos a los sueños de mi abuela. Yaya, bienvenida al spa. La yaya en el spa, aquí la tenemos. ¿Estás preparada? Pues vamos, venga. Esta es piscina de agua fría. Primero hay que meterse aquí y después a la de caliente para la circulación. ¿Vale? Aquí tenemos una. Esta es una playa que va con piedras que es para las durezas de los pies. Esta es un jacuzzi. Esto es una piscina de naranjas de aromaterapia. Esta es de cervicales. Y aquí ya es piscina de nado y con chorros. Aquí hay una ruta helada. Y luego aquí tenemos el eucalipto, la cueva de lluvia, la cueva de hielo. ¿Vale? Y el asado no está ahí detrás. Lo vamos a probar todo. Te vas a meter en todo, así que vamos allá. Agárrate la barandilla y prueba esta que es la de agua fría. Congelada, ¿no? Ahora prueba la otra. Ahora prueba la otra que está más calentita. ¿Está calentita? Ahí va la yaya. Esta está buena, ¿eh? Vamos a meternos. ¿Qué tal la piscina caliente? La calentita aquí te quedabas, ¿eh? De entrega damos al botón. Ahora metemos al jacuzzi. Venga, al jacuzzi. Vamos. Venga, tienes que entrar para adentro, ¿vale? Para adentro. ¿Qué es así? Esto es un jacuzzi. Hace burbujas, que relaja. Espera, que me pongo a tu lado. Ponte a tu lado. Que se nos escurre la abuela. Esta es la de la playa, la de roca. Despacio. ¿Qué tal estás en la roca? Sabía, se lo veaba. A mí era muy desplazada con el gole. Yo lo sopía y yo ahora no me acompaño como... Es tu primera vez en un spa, ¿eh? Sí. Esta es de naranjas, yaya, toda. Todo de naranjas. Aromaterapia. Quédate ahí sentada en el escalón. Siéntate en las escaleras que te va mejor. A ver, que ahora se dedican a jugar. Sí, yaya, ¿qué tal que está con las naranjas? Está bien. ¿Estás rodeado de naranjas? Bien. Esta te ha gustado, ¿eh? Esta sí. Huele bien, huele las, se huele muy bien. Ahora estás en la de chorros de las cervicales. ¿Qué tal? Bien. Pero tú tienes que poner más entradas. Sí, pero no puedo. A ver, que te coloco. La yaya sí que está disfrutando, ¿eh? Esta te ha gustado. La que está aquí es la ruta de hielo. Entremos. Aquí está el hielo, ¿lo ves? Y las paredes de hielo. Yaya, entra la ruta helada. Ven aquí. Que te vamos a poner un poco de hielo. Coges un poco de hielo y te lo tienes a contar por el cuerpo. Es como si lloviera, entra. Entra, entra, es lluvia. Es lluvia y relaja un montón. Entra, entra. Es como si llueve, te estás calando, te estás mojando. Ahora vas a entrar al bosque de eucalipto. Venga, para respirar bien. Vamos para adentro. Aquí se nubla la cámara. Aquí no vais a ver nada. Venga, Yaya, al bosque, cierra la puerta. Esta es la sauna. Está a una temperatura muy alta. Adelante, Yaya, pase usted. ¡Qué calor! Cierra bien. Ahora aquí es calor para sudar. Aquí se suda. Calor, ¿eh? Demasiado. A mi gusto, demasiado. Esta cubre, ¿eh, Yaya? Esta cubre. Esta no te puedes ir para nadar mucho para allá. Porque esta cubre. Vamos a alguna que te haya gustado. ¿Qué? ¿Alguna que te haya gustado? La que me ha gustado la cantita que me daba los trozos. Ah, esta de aquí. Después de un día agotador en el Tibidapo, necesitábamos una tarde de relax. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerda, la edad es solo un número. Nos vemos en el próximo reto.